Vale, empezamos. Era yo que lo estaba haciendo mal. A ver, ven ya que empezamos. A ver, chicos, dudas de todo lo que hemos visto hasta el momento. Si te odias ninguna, tantas que ya no sabéis ni por dónde empezar. Tantas que ya no sabéis ni por dónde empezar, ¿no? ¿Algo os queda claro de todo lo que vimos? Lo de los genotipos y los alelos ya más o menos lo podéis controlar. Vale, las leyes de Méndez también os acordáis, ¿no? Vale, de cómo se transmite y demás. Disculpimos los tipos de transmisión. Autosómica dominante, autosómica recesión y ligada al sexo. Bien, ahí es donde nos quedamos en el tema 2. Después vimos el maravilloso mundo del ADN, de cómo se duplica, cómo se replica, cómo tal. No me pongáis esa cara. ¿Vale? De cómo hace todo eso que hace el ADN maravillosamente para conseguir sintetizar qué? Proteínas. Muy bien, vale. Todo esto lo dejamos apartado sobre el tema 2. Y ahora vamos a nuestro maravilloso tema 3, en el que vamos a hablar de la genética de la conducta. Bien, ¿qué quiere decir esto de la genética de la conducta? ¿O qué es lo que estudia la genética de la conducta? La genética de la conducta quiere explicar cómo y cuándo influyen los genes sobre la conducta. O sea, cómo el genotipo está afectando a un determinado genotipo. Fácil y divertido. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se comportan estos genes? Es lo que nosotros vamos a tratar de estimar para ver cuánto de estos genes está afectando a una conducta compleja, como puede ser un trastorno psicológico, etcétera y demás. ¿Bien? ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? ¿Cómo un solo gen estaba afectando a un determinado carácter? ¿Qué fue lo que vimos con el color de las flores y los experimentos de Mendel? ¿Qué pasaba con ese gen? El gen A, con sus alelos A y A, la combinación de estos dos alelos estaba afectando a un fenotipo como puede ser el color de las flores. ¿Bien? Si es un único gen el que está afectando a una conducta, hablamos de rasgo monogénico o mendeliano. ¿Vale? ¿Qué pasaba con estos caracteres? Que tenían una variación discontinua, que solo podían ser blancos o rosas y demás. ¿Bien? Bajo estas condiciones, o el objetivo de esto es la genética mendeliana y la conducta. Esto es lo que estudió Mendel, pero esto no es lo habitual. Lo habitual es que los rasgos no sean discontinuos, sino que sean más o menos en un continuo y que haya más de un gen que está influyendo en lo que es ese fenotipo. Como por el caso, el peso. Yo no tengo un único gen o el gen peso que determine si soy más o menos gorda o más o menos delgada, sino que mi peso estará en función de muchos genes que interaccionan entre sí o mi altura. ¿Vale? Eso se llama herencia. Poligénica. ¿Vale? Cuando son más genes, los que influyen en la conducta. Y esta es la genética cuantitativa de la conducta. ¿Bien? Vale. ¿Cómo es la genética mendeliana de la conducta? Pues lo que vimos hasta el momento. Carácteres discretos, homotigóticos, heterocigóticos, dominantes, recesivos, generación palental, F1, F2... ¿Me acordaste de todo esto? Bien. ¿Vale? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la altura de las plantas en la genética mendeliana de la conducta? Que yo tenía una generación parental de plantas altas y una generación parental de plantas bajas. A partir de ella obtenía un híbrido todo con plantas altas, ¿vale? Y después tenía una segunda generación parental, donde 3 a 1, la proporción del rasgo fenotípico se distribuía entre los dos alentos. ¿Bien? Vale. Ejemplos que puede haber de una conducta humana compleja, ¿vale? Y que esté modulada por un único gen. O sea, ejemplos de que hay determinados trastornos que están afectados por la genética mendeliana de la conducta. En el caso de la fenicetonuria. ¿Qué pasa con la fenicetonuria? Que hay en determinados individuos cuyo déficit en un único gen hace que no se sean capaces de sintetizar la fenilalanina. La fenilalanina se acumula y ocasiona daños, fe y bajos, etcétera y demás. ¿Esto es debido a qué? A un defecto monogético que afecta a un gen que está situado en el cromosoma 12. ¿Bien? Segundo ejemplo de cómo un gen está afectando a una conducta compleja. El síndrome del X-Fágil. Defecto monogénico que hace que el triplete citosina guanina guanina esté más repetido a lo normal. Afecta al cromosoma X. Una rotura en la posición de tratar. Este defecto monogénico ocasiona que en el individuo se ve un CI moderadamente bajo, alteraciones de la expresión hablada, aversión, a mantener la mirada. ¿Bien? Segundo ejemplo de un solo gen que está afectando a una conducta compleja. Tercer ejemplo. Un tipo de obesidad que está ocasionada por un defecto en el gen que produce la leptina. ¿Bien? Tercer tipo o tercer ejemplo de cómo un solo gen puede estar afectando a una conducta compleja. El lenguaje en un gen defectuoso. Este de aquí. Que ocasiona alteraciones en las capacidades lingüísticas y dificultades en la articulación. ¿Bien? Último ejemplo de genética mendeliana de la conducta es los perros narcolépticos. ¿Vale? Una mutación en el gen que constituye el receptor de hipocretina y que este es el encargado de regular los ibénes de la arteria. ¿Bien? ¿Bien? Todo esto son ejemplos de cómo la alteración en un único gen está afectando a una conducta compleja. Como puede ser la obesidad, como puede ser un déficit en el lenguaje y demás. ¿Vale? Pero esto no es lo habitual. Lo habitual es lo que vamos a ver ahora y lo que sucede cuando hablamos de genética cuantitativa de la conducta. ¿Vale? Va a ver muchos genes que están interactuando entre sí para determinar un determinado fenotipo como puede ser la altura de una persona. Y ese fenotipo deja de ser discontinuo, deja de ser blanco o deja de ser morado para pasar a ser continuo. ¿Vale? Nosotros, nuestra altura oscila en un rango desde 1x hasta 2,20. ¿Vale? Ese es un rasgo continuo. Hay muchísimas variaciones intermedias. Al contrario de lo que estudiaba Mendel, con los rasgos discontinuos, de que las flores de los bisantes solo podían ser blancas o moradas. Las semillas solo podían ser rugosas o lisas. ¿Lo entendáis? ¿Vale? ¿Cómo se comporta esta genética cuantitativa de la conducta? A diferencia de lo que habíamos visto en Mendel, en lo que son los rasgos continuos, ¿vale? Lo que yo tengo es una generación parental que si difieren en un determinado carácter, tengo unos individuos que son bajos o unos individuos que son altos. Con el ejemplo de la planta de tabaco, tengo planta de tabaco baja, planta de tabaco alta, ¿vale? Que cuando los cruzo, encuentro una F1 que es intermedia, ni alta ni baja, ¿vale? Y cuando autofecundo esta F1, lo que encuentro es una F2 con múltiples variaciones. Con plantas que son bajas, menos bajas, medianas, medianas, medios bajas, bajas. ¿Bien? ¿Esto quiere decir que no se están cumpliendo las leyes de Mendel? No. Se siguen cumpliendo las leyes de Mendel. Lo que pasa es que aquí el gen A y el gen B están influyendo los dos para formar un determinado fenotipo, como puede ser la altura de las plantas. Y cada uno está influyendo con unos determinados ánilos, ¿vale? Que tendrán una capacidad o unos centímetros a determinar en el fenotipo final. ¿Bien? Vale, entonces. Yo lo que quiero es construir la altura de una planta, ¿vale? Y para eso tengo el gen A y el gen B. Esos dos genes están interactuando, ¿vale? Para formar el fenotipo final. Pero del gen A y el gen B, el alelo A mayúscula me está diciendo que le está añadiendo un centímetro a la altura final de la planta. Y el alelo B mayúscula también, ojo, pero el alelo A minúscula no le está añadiendo ningún centímetro. Y el alelo B mayúscula tampoco, ¿vale? Aquí ya no hay dominancia de uno sobre otro, sino que yo voy a sumar los centímetros que me va a dar el gen A y a sumar los centímetros que me va a dar el gen B. Y el resultado de esa interacción será el fenotipo final. A los alelos que se suman para explicar el fenotipo final, les llamaré alelos aditivos. Bien, A y B suman, mientras que A minúscula y B minúscula no. El número de veces que tengo el alelo en ese genotipo se llama dosis génica. Bien. Y el resultado de sumar los números que se suman por el número de veces que están en un determinado genotipo, es allá, el valor genotípico. ¿Lo entendemos? Bien. Sí. Vale. De tal manera que si A y B están influyendo para formar el fenotipo final, que es la altura de la planta, A mayúscula y B mayúscula sumen una, y A minúscula y B minúscula sumen cero, los distintos genotipos. ¿Veis? ¿Vale? Y aquí tendré unos fenotipos que presentarán un determinado valor genotípico, que será el resultado de sumar la dosis génica de cada alelo multiplicada por el valor aditivo de cada alelo. ¿Vale? Recordar, A1, de tal manera que yo tengo el fenotipo B, B, y yo tendré que estar sumando 1, 1, 1, 1. El resultado final será una planta que mide 4 centímetros. ¿Vale? Si yo tengo el fenotipo A, A, B, B, este alelo de aquí no me está sumando. ¿Vale? Solo me están sumando estos tres de aquí. La planta me dirá 3 centímetros. ¿Bien? ¡Ojo! ¿Cuál será la dosis génica de A mayúscula en este fenotipo de aquí? Dos. Aparece dos veces. Sí. ¿Vale? ¿Cuál será la dosis génica de A minúscula? Cero. ¿Vale? ¿Cuál será la dosis génica de B mayúscula? Uno. ¿Cuál será la dosis génica de B minúscula? Cero. Uno. Hay uno. Número de veces que aparece en el genotipo. Vale. Por eso esto de aquí. ¿Lo entendéis? Si a mí me están diciendo que el valor genotípico es el resultado de sumar la dosis génica de cada alelo multiplicada por el valor aditivo. Vale. Dosis génica por valor aditivo más dosis génica por valor aditivo. ¿Lo veis? ¿Y él se perdió? ¿Lo entendéis? ¿Lo veis bien? Vale. Aquí lo tengo fácil porque aquí los únicos que me suman son los alelos A mayúscula y B mayúscula. ¿Pero qué pasa si los alelos aditivos son, por ejemplo, estos? Y yo tengo que el alelo A mayúscula tiene una dosis génica. Tiene un alelo aditivo de tres. El B mayúscula cuatro. El A minúscula de uno. El A. El B minúscula, esto está mal. El B minúscula de dos. ¿Vale? ¿Cuál será el valor genotípico de estos genotipos? ¿Los veis? Aquí tengo una dosis génica de dos para el alelo A mayúscula. ¿Cuál será su valor? Tres por dos. Tres por dos. ¿Vale? Y le tengo que sumar lo que me aporta el alelo a minúscula. Que en este caso no está en ningún lado y tiene un alelo aditivo de uno. Esto es la altura de la planta que me queda determinada por el gen A. ¿Vale? Esto es la altura de la planta que me queda determinada por el gen B. Gen A y gen B están sumando para llegar al fenotipo final. ¿Bien? Y esto es lo que dice la genética cuantitativa de la conducta. Dos genes que interactúan entre sí, cada delelo con un determinado valor, para formar un fenotipo final. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? Vale, muy bien. ¿Qué pasa con el ambiente entonces? Entonces, si yo estoy diciendo que el fenotipo final solo está determinado por la suma del gen A y el gen B, y en este caso para la altura de la planta, ¿qué quiere decir? Que el ambiente no influye, que nunca va a influir, que es inexistente. ¿Vale? A la hora de meter el ambiente y a la hora de ver cuánto influyen los genes, cuánto se transmiten y demás, empezaremos a hablar del concepto famoso y que a todo el mundo se le atraganta, que es el de la heredabilidad. ¿Qué quiere decir eso de la heredabilidad? ¿Y qué será el contrapunto de la heredabilidad? La heredabilidad es la proporción de la variabilidad del rasgo gen fenotípico que es debido a los genes, que es culpa de los genes. Entonces, resulta que yo tengo que el CI de esta clase oscila entre los 100 y los 100 aduentes. Sois todos unos pelotazos trotales, ¿vale? Pues de esa variabilidad, de entre los 100 y los 100, os digo que el 70% de esa variabilidad está explicada por los genes. Eso es la heredabilidad. Si os hablo de proporción, os estoy diciendo que tiene un valor de qué, de 0 a 1. Y es el contrapunto de la famosa ambientalidad. La proporción de la variabilidad de un rasgo, que no es debida a los genes, sino que es debida a los factores ambientales. Mi peso, mi peso será debido en parte a mis genes y en parte a mi alimentación. Mi cociente intelectual será debida a mis genes y en parte a mi educación. Bien, vale, para el famoso y dichoso y maldito cálculo de la heredabilidad, yo puedo saber cómo varía ese rasgo en una población. Entonces estoy haciendo calcular la heredabilidad mediante la varianza genética y la varianza ambiental. Puedo estar interesada en calcular la heredabilidad porque quiero hacer un estudio de cría selectiva. Puedo calcular la heredabilidad a partir de seres humanos donde yo tengo o conozco el grado de parentesco genético entre ellos. Y puedo calcular la heredabilidad en función de un cálculo de este señor de aquí, de la fórmula de Falcón. Bien, y esto os lo digo porque vais a encontrar muchos exámenes en plan donde calcula la heredabilidad, da una varianza genética, da una no sé cuánto, da tal, tal. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Varias fórmulas de ver cuál es la proporción de la variabilidad de un rasgo que es debida a los genes, en función de lo que a mí me den. Me pueden estar diciendo, oye, la variabilidad del rasgo en esta población es de 13. Y resulta que yo sé que la variabilidad debida a los genes es debida a tal, cálculame la heredabilidad. Pues tienes que calcularla partiendo de la varianza de la población. Y si resulta que yo no tengo eso, sino que lo que tengo es un estudio con familias o con gemelos, ¿vale? Estudiaré la variabilidad mediante esto de aquí. ¿Bien? Y si a lo mejor lo que me interesa es hacer cría selectiva porque yo lo que quiero es conseguir los tomates más grandes del mundo mundial, ¿vale? La calcularé mediante esto de aquí. ¿Bien? ¿Os habéis perdido? Vale, venga. Estudio de la heredabilidad o cálculo de la heredabilidad en función de la variabilidad encontrada en la población. Si yo os digo que la heredabilidad es la proporción, voy a empezar a hablar de heredabilidad y varianza para no liaros, ¿vale? Si yo os digo que la heredabilidad es la proporción de la varianza encontrada en un rasgo que es atribuida a los genes, bien, yo tengo que saber que esa variabilidad del rasgo, la varianza total o lo que ese rasgo cambia es debida en parte a una varianza genética y en parte a una varianza ambiental. El peso será debido a la heredabilidad y en parte a la alimentación, a la dieta y demás, ¿vale? Y os estoy diciendo que la heredabilidad es la proporción de esa varianza total que es atribuida a los genes. Entonces, la heredabilidad será la varianza genética partida de la varianza total. ¿Bien? ¿Sí? ¿Os veo muy callados? ¿Vamos bien o paro? Vamos bien, ¿vale? Esta varianza genética, ¿vale? Se refiere a la suma de los distintos genes que están atribuyendo para el genotipo final. ¿Bien? Entonces, no tiene en cuenta los fenómenos de dominancia y de pistasia. ¿Bien? Esa medida de heredabilidad se considera que es una medida, ojo, en el sentido estricto. Si yo tengo en cuenta los fenómenos de dominancia y de pistasia y los sumo a la varianza genética aditiva, ¿vale? Tendré una medida de la heredabilidad en sentido amplio. Y os pongo el caso y lo vais a ver muy claro cuando veamos lo que son los estudios con familias, ¿vale? ¿Qué pasa con los estudios de las familias? Que yo los únicos individuos que estoy 100% segura que comparten el 100% de sus genes son los gemelos monocigóticos. ¿Por qué? Porque es un único óvulo, un único espermatozoide y ese óvulo se divide para formar dos gemelos idénticos. Bien, bajo esas condiciones los dos genes, o sea, los dos individuos comparten todos sus genes. Entonces, si yo tengo algún fenómeno o algún tipo de deficiencia que es debido a una pistasia, se manifestará en los dos individuos. Bien, ¿lo entendéis? ¿Qué pasa si yo hago la comparación con hermanos normales o con padres e hijos, con gente con la que conozco el porcentaje de genes que comparten? Que comparten cierto porcentaje de genes, pero que pueden compartir o no los fenómenos de dominancia y los fenómenos de pistasia. Entonces, yo, cuando estoy hablando de heredabilidad encontrada entre gemelos monocigóticos, me estoy refiriendo a la heredabilidad en sentido amplio, porque tengo en cuenta la suma de los genes, la interacción entre ellos, la forma o el sitio donde están los alelos. Si yo me estoy refiriendo a la heredabilidad o la calculo entre padre e hijo, o entre hermanos dicigóticos, o entre primos o entre lo que sea, tendré una medida de heredabilidad en sentido estricto, porque no tengo en cuenta los fenómenos de dominancia y de pistasia entre ellos. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Cuesta, pero sí, ¿no? Entonces, en esta primera medida de la heredabilidad, si a mí me dan la varianza genética de una población y me dan la varianza total, o bueno, si me dan la varianza ambiental de una población y me dan la varianza total, ya sé calcular la heredabilidad. ¿Bien? Vale. Segundo ejemplo de cómo calcular la heredabilidad. ¿Qué pasa si la heredabilidad es muy alta? Que me interesará que si yo quiero transmitir ese determinado rasgo, pues que la heredabilidad sea lo más alta posible, ¿vale? Selecciono genéticamente a los que yo quiera cruzar. Ahora, eso se da en los casos de cría selectiva, ¿vale? Porque para que la cría selectiva sea exitosa es necesaria una alta heredabilidad. ¿Cómo calculo la heredabilidad o cómo sé cómo es la heredabilidad en un estudio de cría selectiva? Parto de una población general. Una población de tomates, por ejemplo, cuyo peso medio son 200 gramos. De esa población general yo selecciono, a mí me interesa cada vez criar a los tomates más grandes, ¿no? Pues selecciono una pequeña muestra de tomates que en vez de tener un peso de 200, pues tienen un peso de 250 gramos. ¿Vale? La diferencia entre el tamaño de esta muestra que yo escojo y la población de la que parto es el diferencial de selección. ¿Bien? Vale, ahora, yo de esta muestra que tengo aquí, tengo unos descendientes que ya los estoy alterando porque estoy escogiendo aquellos de la población general que, por ejemplo, son más grandes. ¿Vale? Los descendientes de esta muestra tendrán un determinado peso, que si yo lo he seleccionado bien y la cría selectiva tiene una alta heredabilidad, ¿qué serán? ¿Más grandes o menos grandes que la población inicial? Más. Más grandes, ¿vale? Tendré unos descendientes con una media determinada, que en el caso, por ejemplo, de los tomates me interesa que sea más grande. A la diferencia entre esta media de los descendientes y lo que es la media de la población general, le llamo respuesta de selección. ¿Vale? La heredabilidad será una entre la otra. Será respuesta de selección partido del diferencial de selección. ¿Bien? Segunda forma para calcular la heredabilidad, en este caso, de cría selectiva. Y os pongo el caso de tomates, como os puedo poner el caso de... No sé. Lobores o lo que sea. ¿Seguimos? ¿Llegáis bien hasta aquí? Vale. Vamos a dejar a un lado la población, vamos a dejar a un lado la cría selectiva y nos vamos a meter pura y llanamente en lo que son los seres humanos. Y lo que vamos a ver a partir de ahora es de lo que está relacionado a la primera práctica y demás. ¿Vale? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Vale? A nosotros no nos pueden seleccionar para cruzarnos entre nosotros. ¿Vale? Eso, que yo sepa hasta el momento, no está permitido. ¿Vale? Todavía sigue esto del libre arbitrio. Entonces, ¿cómo calculamos la heredabilidad de un determinado rasgo, como puede ser la depresión, en personas o en individuos como pueden ser los seres humanos? A partir de individuos donde hay una cierta... O sea, donde hay una cierta... Donde comparten ciertos genes y donde yo sé qué proporción de genes o qué porcentaje de genes hay entre ellos. O sea, lo que son los estudios de familias y de gemelos. Porque lo que son las familias y los gemelos, yo sé el porcentaje de genes que comparten ellos entre ellos. ¿Qué será la heredabilidad? El valor de la correlación encontrada dividido por el grado de parentesco generoso. Y os pongo el caso. Imaginaros que decimos, bueno, vamos a hacer un estudio de cómo es la heredabilidad de la diabetes. Y vosotros sois mi sujeto experimental. Imagínate, todos tenéis diabetes. Y el sujeto experimental son vuestros padres o vuestra madre, que todos tienen diabetes. Mido el nivel de azúcar que tenéis, mido el nivel de azúcar que tenéis, mido el nivel de azúcar que tienen vuestros padres. Y hay una correlación entre ellos. Oye, resulta que a mayor nivel de azúcar de la madre, mayor nivel de azúcar del hijo. Y lo divido por el número de genes que compartís. El parentesco genético que hay entre ellos. Eso es el valor de la heredabilidad en un estudio de familias y gemelos. Bien. Y eso es lo que vimos en la primera práctica. Bien. Vale. ¿Qué casos nos vamos a encontrar? ¿Qué relación genética tendremos? Tendremos, por ejemplo, en el caso de gemelos monocigóticos, ellos comparten el 100% de los genes. Ese es el caso que yo exponía antes, de un solo óvulo que es fecundado por un solo espermatozoide, se divide un solo parto y los dos individuos son del mismo sexo y son idénticos entre sí. Ellos comparten el 100% de sus genes. Su grado de parentesco genético o su grado de relación genética es 1. Ojo, como comparten el 100% de los genes, comparten todo lo que es debido a la suma de los genes, a la varianza genética aditiva, y comparten todo lo que es debido a los fenómenos de dominancia y de pistasia. De tal manera que si yo tengo un valor de la heredabilidad partiendo de gemelos monocigóticos, tendré un valor de la heredabilidad en sentido amplio, porque comparten el 100% de los abreros, esos que son los encargados de los fenómenos de pistasia y de dominancia. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo, en vez de coger gemelos monocigóticos, que comparten el 100% de los genes, cojo gemelos dicigóticos, aquellos donde hay dos óvulos, dos espermatozoides, pero un solo parto, los mellizos, ¿vale? El grado de relación genética entre ellos es de la mitad, porque no comparten el 100% de los genes, comparten el 50%, ¿vale? Su grado de relación genética es de 0,5, y esta será una medida de la heredabilidad en sentido estricto. Sí. Los valores de correlación te los dan el problema, ¿no? Sí, probablemente te los dan. Ahora te pongo un par de ejemplos para que veas. De tal manera que si yo os digo, he encontrado en un estudio de gemelos, pim, pam, pum, pum, he encontrado que la correlación para la depresión entre gemelos dicigóticos es de 0,20. ¿Cuál será el valor de la heredabilidad? ¿Por qué? Pero espera, lo voy a poner aquí. Heredabilidad es igual a correlación partida. Si yo os digo, atención, esto es difícil, si yo os digo que la correlación encontrada entre gemelos dicigóticos, para la depresión es 0,20 yo lo tengo que dividir 0,5 entonces el valor de la heredabilidad será ¿bien? si yo os digo que la correlación encontrada entre géneros monicigóticos para la depresión es de 0,20 ¿cuál será el valor de la heredabilidad? 0,20 ¿y será una heredabilidad en sentido? amplio ¿qué pasa con este 50% de genes que comparten los hermanos gemelos dicigóticos? que es el mismo 50% que yo comparto con los hermanos normales y es el mismo 50% que yo comparto con mis progenitores ¿bien? ¿qué pasará con aquellos individuos que comparten entre ellos un único progenitor? que la varianza genética que ya comparten entre sí se divide por la mitad o sea que comparten tiene un grado de relación genética de 0,25 tercer modo de calcular la heredabilidad a partir de estudios con familia o de estudios de gemelos estudios donde yo sé que grado de relación genética tienen entre ellos aquí habéis visto en algún momento dado que se tenga en cuenta el ambiente que comparten no, no, solo hablan de correlación encontrada solo hablan de paretes cogerético entre ellos para corregir para corregir esto ¿vale? es decir, oye chicos, es que solo estáis teniendo en cuenta los genes que hay entre ellos y no estáis teniendo en cuenta si comparten ambiente o no comparten ambiente viene Falconer ¿vale? y me dice que voy a obtener un cálculo de la heredabilidad basándome en el grado de parentesco si son gemelos no cigóticos, si son gemelos de cigóticos y de mer y la crianza si han tenido, si han estado criados juntos o si han sido criados por separados y además de eso tengo una fórmula matemática que me dice cuál es el valor de la ambientalidad específica de la que no comparten entre ellos ¿bien? entonces, Falconer me dice que si los individuos están criados juntos la heredabilidad es el resultado de multiplicar por dos la correlación entre los hermanos monocigóticos criados juntos menos la correlación entre los hermanos cigóticos criados juntos ¿bien? ¿y cuál será el valor del ambiente compartido? paréntesis multiplicar por dos la correlación entre los hermanos monocigóticos criados juntos menos la correlación entre los hermanos monocigóticos criados juntos ¿bien? a lo lojo cuando ya os estaba pillando ahí con los gemelos monocigóticos y cigóticos viene Falconer y os dice ala, lo que acabáis de aprender, pues ala quédatelo para el recuerdo ¿bien? entonces, pasándonos en el grado de parentesco genético y completando con la información que nos dice Falconer la correlación entre gemelos monocigóticos si están criados por separado será igual a la heredalidad porque si comparten el 100% de los genes y no comparten ningún ambiente la correlación encontrada entre ellos solo puede ser debida a lo que comparten que es la genética ¿vale? ¿qué pasará con la correlación entre hermanos monocigóticos que sí que han estado criados juntos? oye ¿qué parte será debida a sus genes a su heredabilidad y parte será debida a la heredalidad que comparten? ¿bien? ¿qué medirá la correlación encontrada entre hermanos ojo dicigóticos que están criados por separado? pues será la mitad de la heredabilidad porque están criados por separado no comparten ambiente pero los genes que comparten no son del 100% sino que son del 50% ¿bien? ¿qué pasa si esos gemelos dicigóticos están criados juntos? que la correlación que yo encuentro entre ellos lo que se parece a uno lo que se parece al otro será parte debida también al ambiente compartido y parte debida a la mitad de los genes que tienen entre sí ¿bien? ¿qué pasa con la correlación entre hermanos adoptivos que no comparten genes que han estado criados juntos? que ésta sí que será una medida pura y llanamente del ambiente que comparten ¿bien? vale voy como una flecha ¿qué pasará si la correlación entre hermanos monocigóticos que han sido criados por separado es mayor es mayor que la encontrada en los hermanos dicigóticos que han sido criados por separado o que la correlación encontrada entre los hermanos monocigóticos que han sido criados juntos es mayor que la correlación encontrada entre los hermanos dicigóticos criados juntos? y aquí hay una influencia genética porque tanto si están criados juntos como si están criados por separado la correlación encontrada entre los individuos que comparten el 100% de sus genes es mayor que la encontrada entre los que comparten el 50% ¿qué pasa? si es igual que aquí no hay influencia de los genes ¿vale? ojo que entre este individuo de aquí y este individuo de aquí hay 50% de los genes si me estás diciendo que la medida de correlación encontrada entre ellas es más o menos la misma quiere decir que aquí los genes no están influyendo para nada y habría una importancia del ambiente compartido ¿bien? 15 minutos antes de terminar y yo termino el tema venga que os hago un resumen de este que os encanta ¿vale? ¿qué hemos visto? genética de la conducta ¿vale? y tengo aquí tres o cuatro preguntas de examen para que veáis cómo se tiene que calcular y demás genética de la conducta ¿qué me quiere decir la genética de la conducta? la genética de la conducta me quiere estimar cuánto de los genes influye en cuánto de la conducta o sea cuáles o qué porcentaje de genes están afectando a una determinada conducta ¿vale? ¿qué fue lo que vi yo ahora? yo vi ahora las leyes de Mendel y Mendel me decía cómo explicaba la genética o los genes la interacción para formar un fenotipo que llamábamos de un determinado rasgo discreto color de las feras ¿vale? uno había un uno dominaba sobre el otro pero la F1 era de un solo de un solo alelo pam, pim, pam, pam ¿vale? ese caso en la genética de la conducta solo se da en determinadas situaciones en un determinado trastorno del lenguaje debido a un a un único gen que se llama el FOXP2 en un caso de una obesidad que es por un fallo en un determinado gen que ocasiona no sé qué de la leptina en la genicetonuria ¿vale? son casos donde lo que yo estoy viendo o lo que yo estoy estudiando es una genética mendeliana un único gen está afectando a una conducta compleja como puede ser el lenguaje ¿vale? lo habitual o el 80% o el 90% como queráis llamarlo es que varios genes estén afectando a una sola conducta pongo el caso pues de la esquizofrenia no es un único gen el que ocasiona la esquizofrenia sino que es la interacción de muchos la obesidad no es un único gen sino que es una interacción de muchos ¿vale? ese objetivo de múltiples genes afectando a una sola conducta es el objetivo de la genética cuantitativa ¿vale? y esos rasgos dejan de ser discontinuos como los que había estudiado Mendel y pasan a ser continuos ¿vale? ahí lo más normal es que el gen A y el gen B y el gen C y el gen D y el gen E interaccionen para formar un determinado fenotipo bien si interaccionan y si suman es lo que vimos de los aditivos que están determinando un determinado fenotipo con un determinado valor ¿bien? vale eso fue como la primera mitad solo nos dedicamos a ver genes conductas y poco más si solo nos dedicamos a ver genes conductas y poco más ¿qué quiere decir? que el ambiente es determinante no es determinante influye no influye eso es lo que nosotros queremos estudiar a través de la heredabilidad heredabilidad entendida y esto por favor meteros en la cabeza como proporción de la variabilidad de un rasgo que es atribuida a los genes a mayor heredabilidad mayor peso del factor genético si un rasgo como puede ser la esquizofrenia tiene una heredabilidad de 0,80 ¿qué me están diciendo? que hay un gran peso de los genes ¿vale? que el 80% de las varianzas encontradas son explicadas por los genes ¿bien? no es el único factor que está explicando ese determinado malo esa determinada enfermedad porque también además de la heredabilidad yo tengo que considerar el peso de los factores ambientales o ambientalidad ambos son proporciones si son proporciones oscilan entre 0 y 1 ¿vale? ¿cómo voy a calcular la heredabilidad? pues tendré que saber si la tengo que calcular en función de si yo conozco la varianza total en esa población la varianza ambiental o la varianza genética tendré que saber si estoy haciendo un estudio de cría selectiva donde tengo una población una muestra unos descendientes de esa muestra y demás y en el caso de los seres humanos tengo dos maneras una mediante el estudio de familias mediante las correlaciones que encuentro entre los individuos donde yo conozco que tienen parentesco genético ¿bien? y la otra si me dicen específicamente usando la fórmula de falconer porque falconer también tiene en cuenta la correlación que encuentra entre los individuos ¡ojo! pero también me tiene en cuenta el valor de la ambientalidad ¿bien? vale, nada pues lo que expliqué en 45 minutos ahí lo tenéis en 3 ¡ala! empezamos ejemplos que os pueden caer en el examen y que es muy habitual sabiendo que para un determinado raso la varianza ambiental es de 6,06 la varianza total es de 20,2 ¿cuál es el valor de la heredabilidad? aquí me están pidiendo que la calcule en función de la varianza o de la variabilidad de un raso que yo encuentro en una determinada población ¿bien? y me están diciendo varianza total varianza ambiental pero yo sé que la varianza total uy voy a ponerme así es varianza genética más varianza ambiental varianza ambiental y sé que la heredabilidad está aquí dentro en la varianza genética porque es varianza genética para la entidad varianza total ¿vale? ¿qué es lo que le falta? sí ¿lo veis? vale pues lo único que tengo que hacer es coger esta varianza genética y partirla por la varianza total de la población que es 20,2 0,7 uy no perdón perdón aquí ¿lo veis? bueno borro borro espera olvidaros de esto que esto es lo de esto ¿vale? aquí me están diciendo voy a calcular la heredabilidad de una determinada población ¿vale? y lo único que me están diciendo es cómo varía ese rasgo en esa población ¿vale? la primera fórmula que yo os di es varianza total es igual parte del ambiente parte de los genes lo que varía el rasgo lo que varía el peso en una determinada población será debida a la alimentación y a los genes si yo quiero calcular la heredabilidad que es proporción que es debido a los genes ¿dónde estará ese heredabilidad? aquí ¿vale? porque esta es la varianza ambiental y la varianza genética me estará diciendo que la heredabilidad es esta varianza genética partida por la varianza total a mí no me están dando la varianza genética pero sí que me están dando la varianza ambiental y me están y me están dando la varianza total entonces partiendo de esto yo sé que uy 20,2 es igual a ojo 6,06 más tras varianza genética ¿bien? ahora sí vale primer tipo de problemas segundo tipo de problemas ¿qué pasa con los aditivos? suponiendo que la longitud de un tallo de una planta está controlada por tres genes por el gen A B y C y cada gen tiene dos alelos el alelo A1 me suma 10 centímetros el alelo digo el alelo A minúscula me suma 5 el alelo B mayúscula 6 2 4 0 ¿vale? ¿cuál de los siguientes genotipos tendría el tallo más alto? o lo que es lo mismo ¿cuál tiene el mayor valor genotípico? empezamos con el primero A mayúscula ¿cuánto me vale A mayúscula? 10 ¿cuántas veces tengo el A? 1 A minúscula ¿cuánto me vale? 5 ¿cuántas veces lo tengo? 1 bien B mayúscula me vale 6 pero no la tengo ¿vale? B minúscula 2 la tengo repetida dos veces esto es el G A esto es el G B y esto es el G C bien el valor genotípico de este es 23 de este 32 30 y 27 ¿cuál es el que tiene el valor genotípico más alto? el de este ¿lo veis? voy muy rápido pero simplemente para que nos dé tiempo a verlo todo ¿vale? bien este es lo cual mañana no os preocupéis siguiente ejemplo en relación con la bravura de toro de lidia plim plam 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 que correlaciona plam 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 tenemos una población M cuyo nivel medio plasmático es de triqui tri y estamos seleccionando unos individuos cuyo nivel plasmático es este de aquí M ¿vale? los descendientes vienen este de aquí M ¿cuál es la heredabilidad para el rasgo? estudiando el estudio cría selectiva plam plam espera que solo me queda uno y de verdad que me voy ¿vale? heredabilidad cruz respuesta de selección partida de coeficientes de selección lo estudiáis en casa el último el último que pego y de verdad que me voy si usted aplica ojo la fórmula de Falcone entonces ya te están diciendo qué fórmula aplicar para averiguar la heredabilidad de un rasgo medio medido medio descontrolenario encontrará que la correlación entre gemelos monocigóticos criados juntos 0,63 gemelos gigóticos criados juntos 0,42 ¿qué me está diciendo Falcone? que la heredabilidad en este caso es dos veces uno menos el otro ¿bien? vale para los casos en los que en los exámenes os piden aplicar la fórmula de Falcone os lo dicen ¿vale? os dicen aplicar la fórmula de Falcone y para los demás os dicen varianza genética varianza ambiental descendientes para que sepáis un poco qué utilizar ¿vale? venga descansad que fue un día intenso venga chicos que empezamos vale venga ya está gracias Ana vamos allá venga nos queda por ver una parte muy breve muy breve muy breve venga que ya empiezo ya tarde a ver nos queda por ver una parte muy pequeñita muy pequeñita de lo que es el tema 3 que es principalmente una parte teórica ¿vale? y después vamos a ver o vamos a hacer problemas así que sacar un folio y un papel que después vais a calcular ¿vale? vamos a ver los problemas de el tema 2 de lo que nos ha leído no sé qué no sé cuántos y del tema 3 ¿vale? porque el tema 4 lo que empezaremos la semana que viene también vamos a tener algún cálculo y demás que sacó el primero que lo veremos como esto ¿vale? a ver segunda mitad del tema 3 conceptos o un par de contenidos teóricos muy breve nosotros explicamos en este momento las leyes de Mende cómo se transmiten los caracteres de persona a persona según esas leyes de Mende ¿bien? y después vimos la explicación química de lo que Mende nos pudo explicar que es el ADN de cómo se componía ese ADN ¿os acordáis de todo esto? de las bases nitrogenadas el principio de complementariedad y después vale y después ¿qué fue lo que vimos? cómo ese ADN se duplicaba se transcribía se replicaba para dar origen a una secuencia de proteínas bien ¿cómo está ese ADN en las células? lo vimos cuando vimos todo lo que era la constitución de los cromosomas número de cromosomas que tenemos y demás y terminamos viendo también cómo se repartía el material genético para formar los gametos ¿os acordáis o no os acordáis? ¿os suena eso de la meiosis? ¿qué era la meiosis? era la división que da origen o la división celular que da origen a los gametos Jesús ¿vale? eso es la meiosis la meiosis es yo tengo una célula diploide y saco cuatro células aploides ¿bien? ¿os acordáis de qué partes se constituía la meiosis? meiosis 1 y meiosis 2 lo recuerdo ¿vale? y todo va bien esto es la meiosis ¿vale? tengo una meiosis 1 y tengo una meiosis 2 ¿qué pasaba en la meiosis 1? que tenía una fase que se llama de interfase en la que en material genético se duplicaba ¿vale? y a partir de esa interfase los cromosomas se ordenaban formando tétradas o parejas de cromosomas homólogos es en estas tétradas donde se puede haber intercambio de material genético entre un cromosoma entre un alelo y otro ¿os acordáis de esto? ¿vale? en la meiosis 1 yo termino teniendo dos células las que diploides o sea aquí lo que estoy separando son cromosomas y en la meiosis 2 lo que estoy separando son cromátidas ¿vale? de tal manera que esto puede ser un óvulo con la mitad de material genético o un espermatozoide ¿bien? ¿os acordáis? ¿vale? todo esto si va la cosa bien si no hay ningún problema ¿qué pasa si hay algún fallo en esta transmisión de genes? ¿qué pasa si aquí en vez de separarse el material genético por igual aquí hay más material genético que aquí? ¿o qué pasa si en esta división tengo un óvulo que en vez de tener una cromática una cromátida tiene dos? ¿vale? ahí es donde empezamos a jugar con alteraciones en el número de cromosomas o alteraciones en la estructura de esos cromosomas que es lo que vamos a ver ahora si algo de esto falla se pueden producir deficiencias en el material genético que después veamos en determinadas enfermedades o en determinadas deficiencias ¿qué pasa con la trisomía del PAR 21? ¿que genera qué? síndrome de Down pues se da porque en algún determinado momento hay un reparto de cromosomas y de material genético que no es por igual ¿bien? entonces en estas alteraciones del material genético pueden suceder dos cosas que bien se altere el número de cromosomas o sea que yo tenga aquí más cromosomas que aquí o que tenga un individuo que en vez de tener 23 parejas de cromosomas tenga 23 parejas más uno o algo así o se puede alterar la estructura de los cromosomas ¿bien? que a lo mejor aquí cuando se forman los cromosomas homólogos y demás pues que que se reparta de manera desigual o algo así ¿vale? vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo lo que hago es alterar el número de cromosomas o qué puede pasar primer caso primer caso puede pasar una poliploidía ¿qué es una ploidipodía? cuando el número de cromosomas de una célula o de todas las células del organismo es múltiplo exacto del número haploide ¿vale? el número de haploide es 23 pues 46 pues 69 ¿vale? y demás ¿qué puede pasar a lo mejor? que a lo mejor haya un óvulo que esté fecundado por dos espermatozoides entonces ese individuo tendrá los 23 cromosomas del óvulo los 23 cromosomas del espermatozoide y los 23 cromosomas del segundo espermatozoide evidentemente estos organismos así fecundados tienen mucho más material genético y es un porcentaje muy 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 grande de abortos que no sobrevive ¿vale? si tienen cuatro veces el número de haploide el número haploide de cromosomas se dice que es una tetraploidía si tienen tres veces es una triploidía ¿vale? este individuo triploide tiene 69 cromosomas y este individuo tetraploide tiene 92 y su código genético es este todos los cromosomas el 22 el 21 y el 16 presentan tres copias ¿lo veis? ¿sí o no lo veis? vale y esto se llama poliploidea ¿bien? seguimos lo que yo os decía ¿qué pasa cuando en la meiosis viene la primera división meiótica viene la segunda división meiótica donde estaba donde estaba donde estaba donde estaba donde estaba lo tengo en la siguiente hay un reparto desigual de las cromáteras ¿vale? que lo que se puede formar es una aneuploidía en la división meiótica en la división meiótica no hay un reparto de un mismo cromosoma mientras que el otro tiene solo una una monosomía ¿bien? esto es si el reparto se da de manera desigual en la primera división meiótica ¿lo veis? y esto es si el reparto se da de manera desigual en la segunda división meiótica ¿lo veis o no lo veis? ejemplo el síndrome de Turner esto es una monosomía es un individuo al que le falta un cromosoma trisomía son los cromosomas sexuales triqui triqui tri síndrome de Kinefreiter trisomía en los autosomas la trisomía del par 21 ¿vale? que da origen al síndrome de Down ¿lo veis? hay un reparto desigual del material genético ¿bien? vale pasamos a ver cómo son las alteraciones de la estructura de los cromosomas ¿qué va a pasar aquí? aquí a lo mejor hay cromosomas o sí cromosomas que se duplican o que cambian de sitio los genes que los contienen ¿bien? ¿qué es una delección? es pérdida de material genético parte de un cromosoma que pierde algo ¿lo veis? ¿qué pasa aquí? aquí yo he perdido los genes B, C y D esto da lugar al síndrome de Ángel o al síndrome de Ángel o al síndrome de Prader-Willers ¿ves? yo pierdo esta zona del cromosoma de aquí ¿lo veis o no lo veis? tengo que hallar ¿qué es una traslocación? es el cambio de un trozo de cromosoma ¿vale? que se desprende y se une a un cromosoma que no es homólogo puede ser retíproca si el número de cromosoma se mantiene igual o el número de genes se mantiene igual o puede ser robertsoniana si se pierde en este caso ¿vale? el brazo más corto del cromosoma ¿lo veis o no lo veis? ¿qué pasa entre aquí y aquí? que yo tengo parte de este material genético que es este de aquí y parte de este material genético que es este de aquí ¿lo veis? hay intercambio de material genético entre este cromosoma de aquí y este cromosoma de aquí y este se queda con este de aquí y con este de aquí ¿lo veis? esto se llama una traslocación son cromosomas cromólogos que se intercambian material genético entre ellos ¿vale? aquí el número de genes se mantiene igual se supone que es una reordenación génica ¿vale? no hay afectación del número de cromosomas aquí yo estoy perdiendo material genético estoy perdiendo esta zona de aquí y me estoy quedando con estos genes que están aquí y esto se dice que la traslocación reversionana es la que es la que originó el cambio de primates a humanos ¿bien? más alteraciones en el número de cromosomas inversión cuando un trozo de cromosoma se inserta donde estaba pero orientado en sentido ¿qué pasa? en sentido contrario ¿vale? puede ser pericéntrica si afecta al centrómero o puede ser paracéntrica si el fragmento afectado no contiene al centrómero ¿qué pasó en este cromosoma? que yo lo que hice fue coger esto de aquí hasta la C coger esto de aquí e invertirlo de tal manera que aquí tengo F E D y C ¿lo veis? este cromosoma rotó ¿bien? aquí está afectado el centrómano del cromosoma de tal manera que es una inversión pericéntrica esta solo rotó esta parte de aquí del cromosoma aquí tengo el cromosoma E D C y B pero no está afectado el centrómero de tal manera que es una inversión paracéntrica este fragmento de aquí se gira ¿bien? por último que es una duplicación cuando tú es el cromosoma se copia dos veces aquí lo que tengo yo repetido es C D y C D ¿vale? estoy repitiendo este fragmento de aquí ¿bien? pues esto es el final del tema 3 totalmente teórico para que sepáis cuando se producen las anomalías en el número de cromosomas o en la estructura de estos cromosomas ¿vale? que sepáis que las poliplaudías y las aneplaudías es una alteración en el número de cromosomas mientras que la delección la traslocación y la sumina duplicación lo que estás alterando es esa estructura de los cromosomas ¿vale? ¿bien? ¿bien? ¿vale? preguntas que os pueden preguntar el hecho de la especie humana tenga 46 cromosomas a diferencia de los chimpactes ¿papapá? ¿es debido a qué? a una traslocación reversoniana ¿vale? segunda pregunta que puedo hacer ¿no es una alteración D estructural de los cromosomas? la trisomía muy bien vale, con esto terminamos el tema 3 bien vamos a empezar a hacer ejercicios ¿estáis preparados o no? sí no mucho venga de lo que se trata es de que intentéis vosotros buscar la respuesta yo tengo aquí la explicación y os la dejo volvada y demás ¿qué pasó? es para que sepáis enfrentaros un poco a las preguntas a ver, venga, hay algunas seguro que ya las hemos visto y demás vale, preguntas prácticas empezamos con el tema 2 ¿qué prohibiría una persona de no padecer la enfermedad de Huntington si su padre la sufre pero ni su madre ni su abuela paterna la padecen o la enfermedad? recordad tenéis que saber ¿qué es la enfermedad de Huntington? es ligada al sexo autosómica dominante o autosómica recesiva autosómica dominante autosómica dominante lo pongo yo aquí venga, pues ahora empezad a trabajar autosómica dominante si es autosómica dominante los enfermos ¿qué serán? a mayúsculo el que tenga a mayúscula a mayúscula a mayúscula a mayúscula ¿estos son los enfermos? sí ¿y los sanos? sí como psicólogos recesivos ¿me están diciendo? sufrir entonces puede ser ¿el padre? sufrir venga, yo estoy poniendo aquí el cuadro de punet y ahora me estáis diciendo ¿vale? vamos a ver ¿el padre la sufre? a minúsculo a mayúscula a mayúscula ¿no? vale ¿el padre la sufre? y su madre ojo ¿su abuela paterna la sufre o no la sufre? no entonces ¿cómo es el padre? a mayúscula sí el padre es la madre la sufre ¿cómo es la madre? como cigote ¿como cigote? recesivo cruces venga, dame la respuesta te están preguntando por la probabilidad de no parecerle ¿por quién te están preguntando? por estos de aquí ¿lo entendéis o no lo entendéis? vale ¿qué te están preguntando por quién es o qué probabilidad tiene de parecer? serían estos de aquí ¿bien? venga la siguiente la hacéis solo vosotros aquí está la explicación creo que ya se la puse ¿qué probabilidad tiene un varón daltónico de que su madre sea al menos portadora de la enfermedad? a ver esta sin cálculos los cálculos son los pasos ¿qué probabilidad tiene un varón daltónico de que su madre sea al menos portadora de la enfermedad? si es un varón daltónico ¿cómo que el 50? ¿os fue una hostia? soy un varón y soy daltónico mi genotipo obligatoriamente es este este ¿de dónde lo recibo yo? de mi padre y este ¿de quién lo recibo yo? de mi madre entonces mi madre obligatoriamente tiene que ser como mínimo como mínimo como mínimo portadora porque este gen este o sea este anhelo es el que me transmite ella entonces obligatoriamente tiene que ser al 100% portadora puede ser portadora puede ser enferma pero al 100% tiene que ser como mínimo portadora de la enfermedad uy que leches venga este sitio lo dejo solo para vosotros una mujer portadora de reloj del daltonico unida a un hombre no afectado pide consejo genético antes de tener hijos quiere saber qué porcentaje de sus nietos sufrirá la enfermedad o serán portadores suponiendo que los cónyuges de sus hijos no sean portadores ni estén afectados venga trabajad mujer portadora ¿cómo es la mujer? ex ex ¿está unida a un hombre? ¿cómo es el hombre? x a partir de ahí trabajáis vosotros a ver quién le da la solución ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre? ¿Quién me dice qué es la...? ¿Quién me dice qué es la B? Ya no hay valientes. ¿Quién me dice qué es la C? ¿Y quién me dice qué es la D? ¿Estos qué son los hijos? Dos hijos. ¿De estos dos? Sí. ¿Me están preguntando por eso? De los nietos, no. Entonces, yo tengo que cruzar cada uno de estos genotipos que yo tengo. Con cónyuges totalmente sanos. De tal manera que yo tengo. Si coger X de X y cruzarlo con un X y. Tengo que coger un X, que es este de aquí. Y cruzarlo con un X y. Tengo que cruzar un X de Y, que lo tengo aquí, con un... Y tengo que cruzar, por último, un X y con un XX. ¿Lo entendemos? ¿Qué es el X de Y? X de Y. Aquí, ven. X de Y. Estos son los hijos. Ojo. Todos con los que yo los estoy cruzando, son sanos. De tal manera que tengo. Cuatro. Cuatro. Ocho. Y ocho, dieciséis. Pero de esos dieciséis, que son las posibles combinaciones que yo puedo tener, quiero saber cuáles estarán afectados o serán portadores. Que son los de aquí y dos de aquí. Entonces, ¿qué son? Cuatro. Y de un total. Sí. De dieciséis. ¿Sí o no? Sí. ¿Bien? ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¿Vale? Venga, siguiente. Algunas personas tienen la habilidad de poder enroscar la lengua en forma de un cuando ésta se estiende fuera de la boca, lo que se ha determinado por la presencia de un valero dominante de un con dos a veces. ¿Qué probabilidad tendrá una pareja de tener hijos con esta habilidad, sabiendo que la mujer no la tiene, el varón sí, y el padre del varón tampoco. Venga, que esta ya os la puse alguna vez. ¿Alelo? ¡Ojo! ¿Alelo? Dominante. Sí. Alelo dominante implica enroscar lengua. Voy a poner, ¿vale? ¿Cuál no la tienes? ¿Cómo es la mujer? A menos. Vamos a poner con A. La mujer no tiene la posibilidad de enroscar la lengua. A menos. A menos. ¿Por qué? Porque la capacidad para enroscar la lengua en forma de un está causada por un alelo dominante. Si está causada por un alelo dominante, ¿quién os pondrán en enroscar la lengua? Los que son homocigotos dominantes y los que son heterocigotos. ¿Bien? Los únicos que no tienen la capacidad para enroscar la lengua en forma de un son los homocigotos... Homocigotos... Recesivos. Recesivos. De tal manera que esta es la madre. Venga. ¿Quién le dice el genotipo completo del padre? Espera. El varón sí, el varón sí. A mayúscula, a minúscula. ¿Por qué? Porque el padre no tiene. Porque el padre... Del varón no tiene. Muy bien. El padre del varón tampoco. Entonces, como el padre del varón no lo tiene, obligatoriamente yo esto lo tengo que recibir de mi padre. ¿Bien? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Sí. ¿Vale? 50%. Ojo que esto viene complicado, que la cosa se complica. Ay, mamá. En una noticia publicada en prensa se indicaba que una mujer indígena se había dado luz a dos bellicos. Uno de roja blanca y otro de roja negra. Aunque el color de la piel está determinado por los efectos aditivos de múltiples genes, supongamos que solo estuviera determinados por dos genes cuando salen los cada uno. A y B. Si el padre de estos mellizos es blanco y la madre es mulata, ¿qué probabilidad tendrá esta pareja de tener hijos blancos? ¿Qué pensaste? Que todo esto iba a ser jaúja. Padre, ¿cómo es el padre? A, B, B. Madre. Recordad que estamos hablando de dos genes. Sí. ¿Vale? Si son dos genes, la ley de la combinación independiente me dice que los alelos de las parejas, pam, 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 se segregan y se juntan de manera independiente. De tal manera que yo tengo que buscar las múltiples combinaciones de los gametos que tengan estos individuos. De este no tengo claro, porque solo podrá ser A, B, A, B, A, B y A, B. ¿Lo entendemos? A, B. Chicos, ¿lo entendemos o no lo entendemos? A, B. Este individuo de aquí, como tiene dos genes, me podrá generar cuatro gametos distintos. Uno, dos, tres y cuatro. Y este individuo de aquí, como tiene también dos genes, me podrá generar cuatro gametos distintos. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuáles serán los posibles gametos de esta señora? El gen A mayúscula con el gen B mayúscula. El gen A mayúscula con el gen B minúscula. El gen A minúscula con el B. Y el A minúscula con el B minúscula. ¿Lo veis o no lo veis? Sí. Porque yo estoy mezclando estos dos genes. Y Benden me dice que estos dos genes se se graban de manera independiente. Con lo cual, la combinación de alelos que pueden salir es esto. Pues, ¿qué tengo que pasar? Esto de aquí, aquí. Y esto de aquí, aquí. ¿Lo vemos? Y me están preguntando por la probabilidad de todas estas opciones de aquí. Bien, bien, bien. Y me están preguntando por la probabilidad de un determinado genotipo. ¿Qué es? A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. Yo tengo... ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Quién se ha quedado dudas con esto? ¿Sí? Vale, sigo. La capacidad de presentar a algunas personas de doblarle fuego a las centradas como ángulo. Venga, que estas os encantan. Está determinada por la presencia de un gen recesivo que se expresa en homocigosis. Gen recesivo, que se expresa en homocigosis. ¿Quiénes tienen la capacidad? A minúscula, a minúscula. ¿Vale? ¿Qué probabilidad de tener esta característica tendrán los nietos de un hombre con esta capacidad? Si su hijo varón no la tiene y su nuera sí. ¿Vale? Nietos de este hombre. ¿Su hijo me está diciendo que qué? ¿Que la tiene o no la tiene? No, no, a mayúscula. Ahí estamos, ¿eh? Bien, así me gusta. Desde la página. ¿Vale? ¿Cómo es el hijo de este señor? A mayúscula. ¿Cómo es la mujer con la que se casa? ¿O con la que tiene descendencia? ¿Por quién lo están preguntando? ¿Por el porcentaje de qué? De tener esa característica. Entonces me están preguntando por los... ¿Homocigóticos dominantes, teterozigóticos o homocigóticos recesivos? Eh... Homocigóticos recesivos. ¿Bien? Siguiente. Venga, ¿qué probabilidad tendrá un varón de padecer daltonismo si su padre es daltonico y su madre es portadora? Padre daltonico, ¿cómo es el genotipo del padre? Madre portadora, ¿cómo es el genotipo de la madre? X de X. Vale, porcentaje de que el varón padezca daltonismo. Venga. Rapidillo, venga la respuesta. Que no habéis venido para dormir. Venga, 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 venga. 50. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el otro 50 es sano. Si me está preguntando por las mujeres y me pregunta por la probabilidad de que sean enfermas, ¿qué es? ¿Mujeres? Cero. Cero. Porque las únicas que están afectadas son portadoras, no son enfermas. Ojo que juega mucho con eso. Porque después nos preguntan porcentaje de mujeres enfermas, porcentaje de mujeres portadoras, porcentaje de hombres enfermos. Entonces, jugad con que, oye, a mí si me están preguntando de aquí, por hombres enfermos, sé que la única posibilidad es que sea así. Pero si me están preguntando por mujeres enfermas, yo en estos genotipos de aquí no tengo ninguna mujer enferma. 50 portadoras, 50 sanas, ¿vale? ¿Qué probabilidad tendrá una mujer de padecer hemofilia si su padre es hemofílica y su madre no es portadora ni sufre la enfermedad? Cero por cien. Muy bien. Pero yo que estáis ahí, sanotes. ¿Vale? Cero por cien. Las que son mujeres serán portadoras, no serán enfermas. ¿Bien? ¿Sigo? Lo digo para que nos dé tiempo a ver también los del tema 3. ¿Lo tenéis claro o no lo tenéis claro? Vale. Atención. ¿Qué probabilidad máxima? Aquí está esto que os encanta. Tiene un varón A, B, RH positivo y una mujer cero RH positivo de tener un hijo. B, RH negativo. Varón, ab, ab, más. Mujer, cero, cero. Para que estos dos tengan alguna opción de tener un hijo con este RH, necesito obligatoriamente tener este alelo en los dos progenitores. ¿Bien o no? Os lo entendemos. Recordar que el RH positivo es dominante respecto al RH negativo que es recesivo. Recordar que el AB es dominante o codominante respecto al 0 que es recesivo. Si me dan un fenotipo 0, yo sé obligatoriamente que su genotipo completo es 0. Y ahora lo mismo que con los genes A y B. Tengo que formar los determinados gamentos de estos individuos. Para el padre, ¿qué tendré? A, RH positivo. A, RH negativo. B, Venga, voy cantándomelo. Positivo, B negativo. B, RH negativo. Para la madre. Venga. Bien. O, RH negativo. Y tengo que coger y hacer el cuadro de punet con todas estas opciones. ¿Vale? Que son estas de aquí. Probabilidad de que tengan un hijo. B, RH negativo. ¿Cuál es el genotipo completo de este individuo de aquí? B0. ¿Lo veis? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Sí, ya arriba. Ahí. Dos de dieciséis. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, ocho. Doce. Dieciséis son los descendientes. Dos son solo los únicos que pueden tener. Entonces, dos de dieciséis. ¿Se entiende o me paro más con esto? ¿Bien? Venga, la última de este del tema dos y pasamos al tema tres. Esta os encanta. Antes de que se descubriera la utilidad de la ADN para determinar casos de paternidad dudosa... ¡Ay, mierda! Me olvidé de hacer esto, ¿vale? No veáis esto. ¡Ay, mierda! Bueno, pues todo es nada. Yo os doy la contestación. Una joven del grupo sanguíneo B, RH negativo. Este es el único dato que nos da hasta el momento, ¿vale? Dijo que era hija de un famoso cantante de música ligera, que tenía el grupo sanguíneo A, B, RH positivo, ¿vale? Y en un momento dado, ambos, la joven y su hijo, decidieron reclamar al cantante... Bueno, la joven tenía a su vez un hijo de grupo sanguíneo, pero RH negativo, ¿vale? La joven tenía a su vez un hijo de papá y en un momento dado, ambos, la joven y su hijo, decidieron reclamar al cantante dinero por ser su padre y su abuelo, respectivamente. ¿Cuál de los siguientes posibles genotipos debería tener la persona que aportase al cantante para atestiguar a su favor como supuesta madre de la joven para intentar ganar el letizio? Vale. Venga, ponernos ahí... Imaginaos que esto es mi Jagger y que... La joven está complicada, ¿vale? Vamos a ponernos en el peor de los supuestos. El peor de los supuestos para que este individuo pueda ser padre de esta de aquí... Este es el cantante, ¿vale? Para que este individuo pueda ser padre de esta persona de aquí, obligatoriamente, su genotipo completo tendría que ser este de aquí. Si no, no tendría ninguna opción. Porque si el genotipo completo es RH positivo, ya no se manifiesta el RH negativo. De estos genotipos de la madre, ¿cuál es el qué? Mezclado con este, sería imposible que generase a un individuo que es RH negativo, pero ojo, que tiene un hijo que es RH negativo. De tal manera que esta señora, obligatoriamente, porque lo tiene en concreto, es negativo. Es más, su otro es cero. Si no, es imposible que este hijo, que ya sabemos que es hijo de esta mujer, sea cero RH negativo. Obligatoriamente, la posible madre, pareja, del cantante, no sé qué, ¿qué? ¿Qué es lo que hace imposible que este señor tenga una hija aquí? ¿Lo veis? Si yo cruzo este genotipo con cualquiera de estos de aquí, recordad que estos son las posibles madres de esta señora de aquí, hay alguna posibilidad de que le transmita el RH negativo. Si yo tengo una madre, que es A0 RH positivo, RH positivo, y se la junto con este señor de aquí, obligatoriamente, ese RH positivo, se tiene que manifestar. ¿Lo entendéis? Entonces, sin cálculo ni sin nada, la clave está en el RH. ¿Bien? Vale, ¿tenéis la cabeza como un bombo o pasamos a los temas tres? Al tema tres. Sí, pero... Venga, hombre, vamos, vamos. Hay un ejercicio de labradores en el cuaderno de autoevaluación que es insufrible. ¿Cuál es? El de los perros labradores con los hocicos, canela, blanco, negro, color negro, blanco... Bueno, pues me lo descargo y os lo traigo, ¿queréis? Genial. Vale, no te preocupes, la próxima vez te lo traigo. A ver, tema tres. ¿Qué vamos a encontrar en el tema tres? Por favor, en el tema dos, acostumbrados a lo de autosómico dominante, autosómico recesivo. Si me están preguntando por un portador, si me están preguntando por un individuo enfermo, por los hombres, por las mujeres, porque es ahí donde está la clave, ¿vale? También, ojito, con lo de los genotipos de los grupos sanguíneos y demás, tenéis que saber completarlo muy bien para que no os pillen en un renuncio. Pero no deberíais fallar en ninguno, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en el tema tres? En el tema tres, ¿por qué nos van a preguntar? ¿Que calculemos qué? La heredabilidad, ¿vale? Entonces, me van a preguntar o me van a dar una serie de datos para que yo determine cuál es la heredabilidad de un determinado rasgo, cuál es el valor de la heredabilidad en una determinada población, cuál es la heredabilidad, ta, ta, ta. Recordar que nosotros vimos cómo calcular la heredabilidad de muchas formas. Sabiendo la varianza de la población. En un estudio de cría selectiva. Según la fórmula de Falconer, ¿vale? Pues ahora, viendo lo que es el enunciado, tenéis que saber qué fórmula vais a utilizar. Si me dan la varianza total, la varianza genética y la varianza aditiva, pues ya sé que tengo que usar una fórmula. Si me dicen, calcula la heredabilidad usando la fórmula de Falconer, ya sé que me dan otra. Si me preguntan simplemente por la heredabilidad y me están dando una correlación, en función de los estudios de familias, debería saber cuáles, ¿vale? Entonces, venga, que la primera es fácil. Para que la heredabilidad sea de 0,54, ¿vale? ¿Cuál tuvo que ser el valor de la correlación entre gemelos monocimóticos criados por separado? Vamos, venga, esta cabecita... Es 0,54. 0,54. ¿Por qué? A ver, venga, voy a ser paciente. ¿Qué me está diciendo la correlación entre dos personas que comparten el 100% de sus gemelos, pero que no comparten ambiente? Lo que se parece uno y el otro será debido a... A la heredabilidad. Entonces, si me están diciendo, yo necesito que la heredabilidad sea 0,54, ¿cuál debe de ser la correlación que encuentre entre ellos? 0,54, rapaces. ¿Bien? Vale, pregunta trampa. Os ponen un numerito, pero no tenéis que calcular ni jota, ¿vale? Atención. Pregunta trampa. Supongamos que hay evaluar un determinado rasgo conductual, por ejemplo, de la extroversión. Observamos que la correlación entre padres e hijos y entre hermanos es de 0,40. ¿Cuál puede ser el valor aproximado de la heredabilidad de dicho rasgo? Venga, venga, sin pensar, sin pensar, sin pensar. Puede ser el mismo. No, 20, 20. 50%. De 40. De 40. De 40. ¿0,20? ¿Eso que es? ¿No? Pues entonces, algunas, entonces, 6. A ver. Sí, algunas. ¿Alguna de estas es? Vale, eso lo tenemos claro. Acabamos de ver una pregunta trampa, que era, que la correlación entre hermanos monocigóticos me está diciendo el valor de la heredabilidad. Ahora estamos viendo también una correlación distinta, que es entre padres e hijos y entre hermanos. ¿Qué porcentaje comparten? 50. 50. 50. Entonces, en estudios de gemelos y de psicóticos, la heredabilidad se calculaba en función de la correlación partida por el grado de parentesco genético. ¿Lo recordamos o no lo recordamos? Espera, esto es matemática, déjame, ¿eh? Por favor, que alguien se haga que los iPhones. 0,40 entre 0,50 es 0,80, rapaces. Ahí sí que no sabemos. Sé que eres pista, pero esto es así. ¿Bien? ¿Lo entendemos? Para aquellos que tengan la mitad de los genes, la correlación la tengo que multiplicar por 2 o dividir por 0,50. ¿Bien? Venga, ahí voy. Venga. Si al estudiar la ansiedad en una población se obtiene una varianza total de 16 y se determina una varianza ambiental de 12, ¿podremos decir más que qué? Varianza total de 16 igual a la varianza de 5,5, más varianza digital de 12, espera. 16 menos 12. ¿Muy bien? Sí. A ver. No. No, 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 no. Vale, espera, ¿espojas? No, no, no. Espera. Se da 4. Es que esto despista, ¿eh? 0,24, sino que el resultado es 0,25. ¿La C? Sí. Bien. La C. ¿Sabemos por qué es la C? No. No tenemos ni puñetería. Bueno, la varianza genética es de 4, ¿no? ¿Varianza total es igual a qué? Varianza genética más varianza ambiental. Muy bien, muy, perdón, más. ¿Quién me dice el cálculo de la heredabilidad en función de las varianzas de las poblaciones? La heredabilidad es igual a qué? A qué. A heredabilidad. Varianza genética partida de... Varianza total. Vale. Tengo una varianza total de... 4 por... 16. Tengo una varianza ambiental de... 12. ¿Cuál es mi varianza genética? 4. ¿Cuál es mi varianza total? 4 dividido por... 16. Sí. ¿Vale? Entonces, la heredabilidad es 0,25. La ansiedad... Lo que más se acerca es... La ansiedad tiene una heredabilidad de 0,24. ¿Por qué? Porque la varianza genética en esta población es 28. No. No. Hemos visto que la varianza genética era... 4. 4. ¿La heredabilidad es muy alta en esta población? No. ¿Lo indicaron las tres opciones anteriores? No. Entonces, la única opción correcta es la C. Por mucho que ponga 0,24. ¿Bien? Ay, paciente. María, empezó a la pregunta del examen. ¿Eh? ¿Esta fue la pregunta del examen? Así tal cual. ¿Y por qué no la la D? Si es 0,25. Punto. Es así tal cual, ¿eh? Sacada así. Por eso me contuve... Después de los cálculos, que no me acordaba de los cálculos. Claro. Después de una explicación pondría la D en el examen. No. Ya, claro. No. Pero esto lo saqué así del examen. Es que es equivocado. Yo no indicaría la D, ¿eh? Porque sabes de sobra que la varianza genética no es 28. No es 28. ¿Y qué? Si la última te pone que ninguna es correcta, ¿qué hace? No. Que las tres... Ahí sí que te da la última. Claro. Si te pone que la última... Si te pone que lo indicaron las tres opciones, ¿es correcto? Es falso, yo hubiese marcado la D. Sí. Pero es materia de revisión. Porque esto es materia de anulación. De anulación, sí. A ver, vamos allá. Suponiendo que la longitud del tallo de una hoja estuviera controlada por tres genes, ¿cuál tendría el mayor valor genotípico? ¿Os acordáis de que esto lo vimos? ¿Vale? ¿Sabéis allá los cálculos de esto? No. Vamos allá. A ver. Venga. ¿Sabemos qué es? Tranquilos. Venga. ¿Sabemos qué? Vale. Lo a... ¿Vale? A minúscula. Esto es el G. A. B minúscula. B mayúscula. Esto es B minúscula. Esto es B mayúscula. Gen B. Esto es T mayúscula. Esto es T minúscula. No sé qué tengo aquí. Albo hice mal. Bueno. Gen C. Lo único que tenéis que sumar es los valores genotipos o la cantidad de altura que me da cada uno de los genes. ¿Bien? Venga, espera que voy rápido para que no os quedéis ahí con la intriga. Si en un estudio de familias... Venga. Si en un estudio de familias se investiga la predisposición al alcoholismo. ¡Ojo! Como la falláis, os juro que voy uno por uno, ¿eh? Correlación entre padres e hijos y entre hermanos de... Entre 0, 5. 0, 20. 0, 40. ¡Pierre! ¡Claro! ¿Es lo mismo que antes? 0, 40. ¿Lo pilláis? Bueno, pero... Oís, gracias. Pero sube los ejemplos. Lo subo. Esto lo subo ahora. No te preocupes. Y me gusta lo de los perros. Eso es.